Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana Para encerrar las noches y las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente